Al encontrar esta herramienta, descubrí una forma distinta de poder desconectarme de mi día a día, de la rutina, del trabajo. Es como una forma de alivianarme, recargarme, encontrarme conmigo misma. El armonizador vibracional me hizo sentir una conexión conmigo que hacía tiempo que no podía tener. Los sonidos, el color, las palabras que trae el manual me ayudaron a encontrarme, a encontrarme conmigo, a perder quizás algún miedo. Realmente me he sentido empoderada.